Bueno, lucius, luter, lacer Tiene nombre de perro, yo lo siento Fíjate si podría haber terminado pronto con Connor Pues no lo sé, nunca me ha pasado esto Esta parte sí que me ha pillado de sorpresa Y aquí, si al principio no hubiésemos empujado Vale, a su hijo Esta escena no sería, sería muy emotiva Pero, pero más que emotiva sería triste Y ahora te explico por qué ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Tengo que ver a Carl Carl no puede ver a nadie, tienes que irte Vale Por favor Necesito verlo Está muy débil No creo que pueda hablar contigo Carl No Marcus Esperaba que vinieras Le he echado mucho de menos, Carl No sabe de qué manera Marcus, ¿qué está pasando? Estoy totalmente perdido, Carl El mundo se desmorona a mi alrededor Yo quiero hacer lo correcto Busco respuestas y Solo encuentro más dudas y más incertidumbre El miedo rige el mundo, Marcus Miedo a los otros Miedo al futuro Es como yo, muy viejo Y es hora de que se acabe ¿Qué debería hacer? Carl, están matando a los míos Y no quiero responder a la violencia con violencia Pero dígame ¿Qué opción nos dejan? Vivir, ves elegir Entre el amor y el odio Entre tender la mano o cerrar el puño No tengo respuestas fáciles, Marcus Hay que aceptar el mundo como es Luchar para cambiarlo Yo me he pasado todos los finales ya Pero no en directo Sino cuando me fui a... Nuestra sangre es diferente Almería Pero sé que en ti hay que la parte mía Pero estoy haciendo el... Ya lo verás En la oscuridad Algunos tienen el valor de tomar las riendas Tú eres uno de ellos Enfréntate al abismo Pero no dejes que te consuma Pero sigue vivo Estamos haciendo el final más fatalista La verdad La revolución Y aún así nos ha apoyado ¿Sabes? Que es lo mejor de todo Es que... Un tío puta madre Ese... No sé su historia Pero... En plan, no sé su pasado Seguramente sí Pero no me acuerdo Deja eso Hermanos Hola cara Creía que estaríais a salvo con nosotros Y me equivoqué Marchaos de la ciudad mientras podáis Alejar a Alice Alejar a Alice de aquí es lo único que importa Hay que coger el último autobús Quizá aún podamos cruzar la frontera Marcos Marcos Salva a nuestro pueblo Conor... 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 Hablar con Conor Que Conor se lo ha ganado ¿Cuál es el estado de tu sistema? ¿Cuál es el estado de tu sistema? Lo demás no importa El ejército ha construido cinco campos en la zona de Detroit Y construyen más por toda la ría Preparan un genocidio Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes Así que juntan a los nuestros Y los llevan a los campos Para exterminarlos En pocas horas Solo quedaremos nosotros En pocas horas Todo habrá acabado Habremos cambiado el mundo O el mundo nos habrá destruido Exacto Esa es la idea Tienes que tomar una decisión Marcos Pero necesitas lo que decimos Te seguiremos Te quiero Marcos Pero aquí no hay un público No, tío No quería hablar contigo exactamente Conor Ahora sí Es culpa mía Los humanos pudieron localizar Jericho Fui estúpido Fui estúpido Debí sospechar que me utilizaban Lo siento Marcos Entenderé que dejes de confiar en mí Ya eres uno de nosotros Tu sitio está con los tuyos Hay miles de androides En la planta de montaje de Cyberlife Si los despertamos Tal vez se nos unan Y equilibren la balanza ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Sí Conor Es un suicidio Confían en mí Me dejarán entrar Si alguien es capaz de infiltrarse en Cyberlife Soy yo Si entras ahí seguro que te matan Es lo más probable Pero según la estadística resulta posible Que ocurran sucesos no deseados Ten cuidado Si no es por ti estaría muerto Gracias a ti tal vez vea libre a mi gente No hemos estado siempre de acuerdo Pero sé Que luchamos por lo mismo No con la misma estrategia Pero sí Estaré contigo Marcos Toma Ahora sí Hora de hablar con el pueblo Aunque creo que el rubio se ha muerto Porque no lo he visto Eh Ah no Hola Vale no ha muerto Los nuestros cuentan contigo Marcos Solo tú puedes liberarnos A donde quiera que vayas Te seguiremos No Este no muere Tan fácilmente La verdad Los humanos han decidido Exterminarnos Han confinado a los nuestros en campos Y los están destruyendo Debemos tomar una decisión Una que muy bien Podría marcar el futuro De nuestro pueblo Nos odian Así que la manifestación Es imposible Y yo quiero La revolución Si ellos quieren tener guerra La tendrán Vamos a pelear Por nuestra libertad La tendremos O moriremos ¿Estáis listos Para seguirme? ¿Estáis listos Para seguirme? Vale Que no me sudan las manos Por favor Que ahora es súper importante No fallar en nada Ahora sí que sí No hay que fallar Es más Voy Voy Las comunicaciones Electrónicas Serán restringidas Y he otorgado Más poderes A las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Además De estas medidas Todos los androides Deberán entregarse A las autoridades Inmediatamente Se están creando Campos de internamiento En las principales ciudades Donde serán Destruidos Ahora con cara Voy a hacer algo Que no te va a gustar Moralmente Pero me da igual Que no te guste Porque Porque hay que hacerlo Para garantizar La seguridad De la nación Por favor Aquí por favor ¿Fue capturado El líder De los divergentes? El divergente Conocido como Marcus No ha sido Atrapado aún Pero lo haremos Lo antes posible Y lo neutralizaremos Por favor Ha desaparecido Un convoy de cobalto Para uso médico Y también se han producido Robos en arsenales ¿Puede confirmar Estos datos? No tengo información Acerca de ese tema Por favor ¿Es cierto Que los androides Podrían piratear Los sistemas De plantas nucleares O bases militares? Los androides Que trabajan En sitios clave Han sido neutralizados Y los sistemas Informáticos Suspendidos Para evitar La piratería informática La situación Está bajo control Por favor ¿Qué puede decirnos Sobre el asalto De la noche pasada? El FBI Asaltó un carguero Abandonado En Detroit A las 10.45 De la noche De ayer Varios miles De androides Fueron destruidos Y capturados Nuestras fuerzas Están peinando Las calles Para localizar A los que hayan Podido escapar Serán neutralizados Uno por uno Y se destruirán Gracias No más preguntas ¡Una pregunta! 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 3, 2, 4, 8, 3, 1, 7. Me esperan. Identificación realizada. Vale. Adelante. Esto podría haber sido perfectamente en Barcelona. No sé si te has dado cuenta, pero se han bugueado que flipa eso. Gracias. Gracias. Quiero saber si te ha dado cuenta. ¿Qué es esto? Fue ya el cabrón. Me quiero por un camión. Vale. Me quiero... Por un camión. ¿Qué? Lo mejor es la cabeza, creo. Ah, pues no. ¡Pum! ¡Aplácate! Ahora lo hace. Por favor, indica tu identidad y destino. Agente 54, piso menos 49. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Se va a ver. Ah, no. Bueno, vale. El último autobús sale en 20 minutos. No tenemos tiempo. Hay que moverse deprisa. ¿Te encuentras bien? Tengo muchísimo frío. Tengo muchísimo frío. Ahora estarás mejor. Gracias. Gracias. No la acojas. No la acojas. Oh, no me dejan otra. Buenas. Pues escóndetela bien. Vamos. No sigamos aquí. No. Por favor, no me hagas. ¡Cállate de rodillas! ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir si queremos coger ese autobús. Quédate cerca de mí. Tendremos que colarnos sin llamar la atención. Lo conseguiremos, te lo prometo. ¡No me mates! ¡Yo no he hecho nada! ¡He visto que te calles! ¿Quedan muchos más? Mira, no son como ranas. Cuanto más miras, más encuentras. Espero que no tengamos que pasar la noche aquí. Hace un frío. ¡Qué pena! Vamos a cantar semanas de iniciar esta puntería. Hay soldados por todas partes. Hay que tener cuidado. Venga, venga, rápido. Rápido, adentro. Mira ahí delante. Es Luzer. ¿Perdona? No podemos ayudarlo. Hay soldados por todas partes. No podemos abandonarlo. Van a matarlo. Bueno. Y esto me pasa por haberlo cargado antes. Esto no era lo moral que te decía antes. A ver, creo que no va a haber mucho problema. Malditos atroides. Malditos atroides. Malditos atroides. Busca un arma. Ya tengo un arma. Ahí está el problema. Una polla te vas a comer. No me has pillado. Hago trampas. Quiero mi puto final feliz. No me la van a liar. Es que quiero hacer una cosa en concreto. Y con esto no contaba yo. No contaba con lo de Luzer. Claro, si lo he rescatado. Soy gilipollas. O sea, por rescatarlo no. Quiero decir... Soy gilipollas por pensar... Que estaba muerto. Que a lo mejor me va a pillar de todos modos. Pero... Es que... De repente me ha dicho... Muévete lento. Cuando ya me había pillado, ¿sabes? Llega a la estación de autobús. El último autobús sale en 20 minutos. No tenemos tiempo. Hay que moverse deprisa. Pero... Pero qué? ¿Te encuentras bien? T-Tengo muchísimo frío. Ahora estarás mejor. Ah, vale. Gracias. Es que... Como encima... Hay gente que me ve con ciertos retrasos. Vale, aquí no queda otra que coge la pistola. Oh, no. Una pistola. Ya iría un problema. Ah, bueno. Ya que estamos, yo me la guardo. Vamos. No sigamos aquí. No, por favor, no me hagas. ¡Cállate de rodillas! ¿Qué vamos a hacer? Pasad de largo. ¿Qué vamos a seguir si queremos coger ese autobús? Quédate cerca de mí. Tendremos que colarnos sin llamar la atención. Perdón. Lo conseguiremos, te lo prometo. Sé dónde me he pasado este juego con todos los finales, pero no quiero que me lleven a ese sitio. No me mates. Yo no he hecho nada. ¡He visto que me calles! ¿Queda punto igual? Mira, los dos como ranas. Cuanto más miras, más encuentras. Espero que no tengamos que pasar la noche. ¡Oh, no! Hay soldados por todas partes. Hay que tener cuidado. La ciudad crece a un nuevo en el final. Venga, venga, rápido. Porque... Entonces se me van a complicar las cosas. Quiero intentar el de... El otro. Mira ahí delante. Es Luzer. No podemos ayudarlo. Hay soldados por todas partes. Podemos ahora matarlo. Venga a matarlo. ¡Oh, no! Sálvalo, hombre. Si tampoco para tanto. Está bien, vamos tú. ¡Eh! Esto es su león. Soy humano. Que quiero irme a casa. Mi mujer me está esperando. Hay que comprobar a todos los civiles. No vayas todavía porque si no... No. ¡No, por favor! ¿Acabas así? Hola. A ver, digo yo... Que podrás salvarlo. Chín, que te pillen. ¿Eh? ¿Eh? Hola Ahora calla a ti y sígueme Joder, momento de motivos luego, joder, que te he salvado Ahora vamos a la puta estación Gracias por ver el video 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 ¿No saben que hay un toque de queda? ¿Y que no se puede salir de casa salvo por una emergencia? ¿A dónde van? Mierda Es que autobús es como demasiado... Autobús Vamos a cruzar la frontera en autobús Gracias por el follow Creo que sospecha algo No te agobies Todo va bien ¿Estás bien, pequeña? Está temblando ¿Le pasa algo? Está enferma Con una gripe fuerte Lo siento Lo siento, pero hay que tener cuidado La gente está nerviosa por lo de los divergentes Desaprisa en volver a casarme Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que sea militar No quiere decir que sea malo